Venezuela con Roberto Rosales, la manda atrás, quitamos, vamos a ver esta... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de mi país! ¡Gol! ¡Gol de Jerry Benson! ¡Jerry Ricardo Benson, el goleador de la selección hondureña! Le dan un pase sensacional, ahí está el jugador que milita en la MLS El infaltable aglador para hacer el pum 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 ¡Gol de Honduras! ¡Gran pase! Y el disparo de Zurda Aquí está El pase que manda Boniek y la llegada Justamente de Jerry Benson Vea que pase, que toque el de Boniek García La salida del portero Y la definición Al hacer el gol De la selección